¡Suscríbete al canal! 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 ahí, salió, pero rapidísimo. No se hacen daño, marcador en tabla, 0 a 0 Guachipato Niulense, buscando avanzando, Brea, Brea encarando, Brea le pega, le da la pelota que con un desvío se va afuera de la cancha primer cuarto de hora pronto a cumplirse en el segundo tiempo, Castillo, pelota en área elevada, flotada, cabezazo y la pelota se va afuera se atrevió Guachipato, se atrevió ese hombre, se atrevió Montes y era mío, hizo vista al alquiler uy, pasó cerca por poquito porque acá París y Brea, Brea para Montes Montes para Brea, se mete en área, Dinger al centro, atrás viene Gutiérrez pasado, le da el remate arriba, llegó Guachipato con profundidad, otro aviso de la equipa acerero, el remate de Martínez meten el freno, contemplan centro elevado, flotado, viene el cabezazo de Medina, saca Medina, Villanueva en el área, la zona de peligro sale de ella, buscando atrás conecta Gutiérrez, Gutiérrez y el remate, extraordinario el portero Nicola Pérez hace rato hace rato que no tenían pie a los arqueros, ahora fue el turno de Pérez, lo tuvo, lo tuvo lo tuvo Guachipato para el primero muy buena, por fin se trae alguien desde media distancia, habríamos tenido poco remate Martínez y Sepúlveda la cachetió otros dedos buscó, conectó con Briseño aprieta, aprieta Briseño centro al área, amasado, un desafío viene Gutiérrez, le da y el arrequero Nicola Pérez que está teniendo trabajo y bastante en este segundo tiempo otra vez reacciona el golero Briseño que insiste, se encapricha con la pelota vecino apoyando, vecino recuperando y va vecino, abre la cancha Gutiérrez, Gutiérrez en el área Gutiérrez, tiró afuera llegó Guachipato estuvo el primero de los del acero nuestros amigos Vázquez Vázquez y Plaza caía Plaza recupera Sepúlveda sin falta apareciendo Torrealba Torrealba y el remate de Azurda cerca por poquito pasó besando el parante izquierdo de Parra la tuvo Ñublense para el primero no lo esperaron se termina el encuentro en Talcahuano en la región del Bío Bío viene Castillo Castillo para Joaquín Gutiérrez dentro del área frentazo de Valencia saca media piden una mano cuidado piden una mano nada dice el árbitro Gamboa no tiene dudas habrá saque de arco para Ñublense y le van a reclamar el penal a ver veamos y nos vamos a armar Valdez protagonista de que es mano es mano pero el reglamento dice que si es penal a ver que dice Gamboa penal 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 para Guachipato en la última jugada del partido ojo que yo creo que aquí lo termina Ixasi espera la orden de Gamboa apunta vecino dispara le da celebra en todos los aceleros en la última jugada del partido para despedirse de buena forma del torreo Thiago Vecino que no perdona cruzado rasante y abajo aparece el charrúa el máximo artilleros del equipo el formado nacional de Uruguay el ex Vélez para azatar toda la alegría del pueblo acerero lo gana Guachipato un acero al nublense pitazo final del partido canta el caguano en el final con el penal de Thiago Vecino lo ganó el equipo acerero que asegura su permanencia en la categoría que asegura